Bueno, esto surgió a través de una reunión que empezamos a convocar a jóvenes sobre todo para poder tomar algunas cuestiones relevantes que ocurren dentro de la sociedad. Hace aproximadamente dos semanas surgió una charla de debate con la baja de la imputabilidad y ahora los jóvenes plantearon esta cuestión de lo que vincula al medio ambiente. En este caso, junto a una profesora llamada Mercedes Segura, tomamos la aposta, si se quiere, en esto para poder darle participación de forma directa a los jóvenes con cada una de las temáticas que ellos van proponiendo. En este caso, se sumaron disertantes que están a la altura, digamos, del nivel de esta charla y bueno, esa es la iniciativa tomando dos procesos. El primer paso sería charla de debate donde justamente los jóvenes puedan plantear todas sus dudas y luego llevarlo a la praxis. Comentanos un poco este viernes, bueno, dónde se va a desarrollar la actividad, quiénes van a estar participando. Bueno, la actividad se va a llevar en el patio cultural del diario La Región, Don Bosco 735. Los disertantes van a ser Lilian Beatriz Wechenfeller, arquitecta, docente y fundadora de Resistencia Ambiental, Ramón Vargas, geólogo, entre otros. En sí lo que enfoca esta charla es tratar de sensibilizar, digamos, a los vecinos porque lo vamos a llevar a las barriadas de Resistencia, junto con los chicos, con la segunda actividad y lograr que se instale el debate y comencemos a tomar conciencia sobre lo que vincula al medio ambiente. O sea, lograr un equilibrio, si se quiere, dentro de lo que es el medio ambiente y las actividades que el ser humano va realizando, mantener ese equilibrio. Lo importante que es porque realmente lo que sucede es que muchos nos tomamos conciencia y creemos que somos eternos, digamos, en esta tierra. Y estamos solamente, momentáneamente, digamos, y tenemos que ver qué es lo que le dejamos a generaciones futuras. Por eso es el punto de partida desde hoy. Hoy comenzar a hablar con los jóvenes, que ellos también lleven las buenas nuevas, digamos, y vamos, justamente, a las barriadas de Resistencia y poder convocar a más. Bueno, decíamos, la actividad va a ser este viernes. ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Hay que ir? ¿En qué horario va a ser? El horario va a ser de 15.30, o sea, nos abren las puertas a las 15.30 en el patio cultural y de ahí, visualizando la dinámica, creemos que vamos a convocar bastantes personas y, bueno, va a ser muy dinámico, va a ser muy dinámico porque los jóvenes se están preparando justamente para despejar muchas dudas. ¿Deseamos jóvenes desde qué edades pueden participar? Y hasta ahora tenemos jóvenes desde terminalidad del secundario, estamos hablando aproximadamente 17, 18 años, en adelante, pero también van a ir vecinos de otras edades, pero lo principal es darle la participación a los jóvenes. ¿Hay algún contacto que quieras dejar, bueno, de la organización para ir conociendo las próximas actividades? Sí, bueno, los contactos, puedo dejar mi número de teléfono que es 3625 1562 71 y, bueno, lo estamos publicando a través de las redes sociales y en el armado de la página para que puedan visitarla.